...es aquellos hongos que producían las cristianas subcutáneas, y dentro de ellas hablamos de las cromos, nos habían hablado de las cromicosis, pero ahora vamos a explicarles. Las cromicosis, las cromicosis como enfermedad, como enfermedad, en la cual participan varios hongos, y dentro de los más comunes están la glófora, la glucosa y la procesada de los. Pero existen otros más que pueden ser un tipo de lesiones, que han podido ingresar dentro de los rugidos de la subcutánea. Estos hongos, el diamante acios, el suelo o los vegetales, y el estar en contacto con ellos, permiten que puedan regresar a la cobertura. Si es un tipo de lesiones, son lesiones vegetantes, glucosas, que ocurren en aquellas áreas, donde inicialmente se tiene un colo, otra vez en una lesión, otra vez en una lesión. La lesión viene en un desarrollo crónico, no es rápido para que puedan desarrollarse un tipo de lesiones, necesariamente tiene que haber un tiempo, y lamentablemente no es dolorosa. No es dolorosa, es un... Es decir, el trono a la que le puede generar crecimiento a través del miento. Y si ingresa por el área de la que le puede desarrollarse, y puede también tener una integración hemática, o también patrónico. En el buen crónico, lo que se observa es condiciones de un crecimiento lento, que en algunas áreas expuestas, se han podido permitir el ingreso de nuevo, que inicialmente es simplemente una paja para lo crónico, y a lo largo del tiempo empieza a haber desastornos de estas lesiones vegetantes, húmedas, con el aspecto de psoriasis, que se tiene que hacer, en las áreas donde existe la posibilidad de esta infección, hacer un diagnóstico diferencial con las psoriasis. Las psoriasis son unas infecciones tipo alérgica o comunitaria, que empiezan a desigualizarse al ambiente, y que tienen al inicio de este cuadro, el diagnóstico se realiza a través de la obtención de las muestras, para poder estudiarlas, puede ser por la biopsia o también por un tivo, donde se pueden observar en el examen directo, las células fumagóides, que son como pétalos, que están suspendidos en un área central, y que se han visualizado tanto en las páginas, como en los centros de las biopsias. Y esta muestra la podemos cultivar, y nos muestra esta colonia negra oscura, que está sobre la barra. Y cuando hacemos un estudio en el microscopio, lo que vemos es como un florero, que en la parte más que está, se pueden ver estas zonas como que fueran rosas. Este es el aspecto de este ojo, cuando se visualiza, se obtiene la muestra para estudiar, de la artérico, y luego donde se ha venido, de este cemento. Entonces, el tratamiento va a depender de donde se ubica, del tamaño de la lesión, que generalmente, como dije, no es una infección, que se manifieste más aguda, sino una forma crónica, y definitivamente el tratamiento es oral. Con crema, se van a resolverse el problema, e incluso no solamente es que hay que retirar, quirúrgicamente, estas misiones, y hacer el tratamiento oral, para que la población sea mucho más efectiva. En la protección, el uso de calzados en los campesinos, porque la fuente de infección, justamente de la tierra, o la educación, y esto es algo muy difícil. La gente que trabaja en el campo, si usa zapatos, le durará una semana, no más, si está más apunturado, si no usa zapatos, y de esa forma se lleva a tener la infección. O el uso de guantes, o de higiene, que es muy difícil y raro, que veamos a los campesinos, antes de meterse en su cama, se puede hacer un lavado de los pies, o sea, se mete como llega a un momento del campo, y esto va a simularse, si es que pudo haber, la penetración del hongo, en desarrollo de estos problemas, y las opciones. Existen varias otras mimosis, que no son recuerdes, pero que sí, también pueden desarrollar, este tipo de lesiones, que no son comunes en nuestro medio, incluso, sino en otros países. No sería que se nos pausa.